hola qué tal amigos seguidores de medios opso nos encontramos en la colonia hidalgo lugar donde acaban de acribillar a balazos a una persona se sabe de manera extraoficial que esta persona ya no cuenta con signos vitales en estos momentos se encuentran paramédicos de cruz roja mexicana brindando los primeros auxilios viendo verificando si esta persona aún cuenta con signos vitales los hechos están ocurriendo en el callejón perú y la calle 6 de abril de la colonia hidalgo efectivamente se trata del callejón paraguay esquina con 6 de abril de la colonia hidalgo donde se registró el 51 51 van ejecutados aquí en el municipio de cajeme en la colonia hidalgo en lo que va de el mes de junio medios opso como siempre transmitiendo desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia amigos y seguidores de medios opso nos encontramos transmitiendo en vivo para todos ustedes de la colonia hidalgo de medios opso donde una persona una persona fue reportada acribillada a balazos en estos momentos se encuentran paramédicos de cruz roja cruz roja mexicana checando a la persona si cuenta con signos vitales el lugar ya ya es reguardado ya expuesta a la cadena de custodia como siempre muy retiradas y distintas corporaciones policiacas se encuentran en el lugar hola qué tal amigos seguidores de medios opso nos encontramos en la colonia hidalgo lugar donde acribillan a balazos a una persona en estos momentos están paramédicos de cruz roja mexicana brindando las primeras atenciones a esta persona hombre o mujer hombre o mujer ya está ya está 30 bien efectivamente se trata de una nueva ejecución aquí en la colonia hidalgo efectivamente se trata de una persona que fue agredida a balazos ya ya no cuenta con signos vitales extraoficialmente se sabe que es una persona del sexo masculino así es que este viene siendo ya las 51 51 víctimas en esta mes de junio donde le arrebatan la vida a otra persona aquí en la colonia hidalgo por las 6 de abril y el callejón paraguay hasta el momento se desconoce la identidad de esta persona que fue agredida a balazos de una manera extraoficial se sabe que esta persona ya no cuenta con signos vitales medios option transmitiendo en vivo para todos ustedes y ya con esta agresión armada pues ya van 51 personas 51 personas agredidas 51 personas víctimas de las agresiones ejecutadas aquí en el municipio de cajeme en lo que va el mes de junio pues un sangriento sangriento mes donde se siguen presentando las olas de violencia medios opción como siempre transmitiendo desde el mismísimo lugar donde se genera la noticia vamos a tomar bien pues estamos transmitiendo desde la colonia hidalgo callejón paraguay callejón paraguay y 6 de abril colonia hidalgo se registra otra persona les otra persona herida a balazos otra persona que le fue arrebatada la vida con proyectiles de arma de fuego buenas noches amigos y seguidores de medios opción nos encontramos en la colonia hidalgo lugar donde le arrebatan la vida a balazos a una persona los hechos por el callejón paraguay y 6 de abril de esta colonia hidalgo en el lugar se encuentran presentes distintos corporaciones policiacas seguimos seguimos transmitiendo en vivo para todos ustedes bien hasta el momento no sabemos el nombre de la persona que fue ejecutada a balazos no hay nombre seguimos seguimos transmitiendo en vivo desde el lugar donde se genera la noticia vamos a ver si es posible si podemos corroborar el nombre de la víctima de esta agresión armada y en los hechos están ocurriendo por el callejón paraguay y la calle 6 de abril lugar donde le arrebatan la vida a una persona con proyectiles de arma de fuego cabe mencionar que esta colonia pues ya está al igual que todas partes de aquí de cajeme ha sido escenario de muchas personas que le han arrebatado la vida el lugar se encuentra fuertemente se encuentra con la cadena de custodia y muy retirado como podemos ver amigos y seguidores de medios option nos encontramos en la colonia hidalgo donde acribillan a una persona hasta arrebatarle la vida en estos momentos los hechos acaban de ocurrir por el callejón paraguay y la calle 6 de abril de la colonia hidalgo qué horror así es marta murillo así es así es colonia hidalgo colonia hidalgo acribillan a balazos a una persona hasta arrebatarle la vida bien aquí viene mi amigo compañero martín alberto mendoza el cami le vamos a ceder el micrófono probablemente trae el nombre trae algún dato más específico y pues aquí con mucho empeño con muchas ganas de mantenerlos informados de los hechos más relevantes medios option transmitiendo en vivo para todos ustedes desde la colonia hidalgo lugar donde se dio una agresión armada donde hay una persona acribillada a balazos una persona que le fue arrebatada la vida con proyectiles de arma de fuego callejón perú callejón paraguay callejón paraguay y 6 de abril callejón paraguay y 6 de abril o lugar donde se registra esta agresión armada que deja que deja una persona sin signos vitales bien continuamos aquí buenas noches martín aquí estamos hola qué tal muy buenas noches pues lo que se ya ya se esperaba venir pues ya llegó una cifra récord fíjense nada más en cajeme 51 ejecutados en el mes de junio lo que marca el máximo registro de muertes en apenas 24 días no en un mes en 24 días así que así está la situación estamos transmitiendo en vivo desde la calle california y 6 de abril ya que pues con la cinta con una cinta cerraron desde aquí desde media cuadra cerraron así que así walter órale órale pues después no te quejes órale bien pues seguimos pues transmitiendo en vivo verdad estamos transmitiendo en vivo sobre lo que es la calle 6 de abril allí en el callejón paraguay otro hombre fue ejecutado pues fue privado de la vida con proyectiles de arma de fuego y pues las autoridades cerraron aquí pusieron este en la cinta amarilla pues como una muestra más de pues de su ineptitud de su negligencia eso sí son expertos para poner cintas amarillas ya me lo la ponían allá en la tabasco verdad ya me lo la ponían allá en la tabasco y la 6 de abril para que no se viera gracias 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 a todos ustedes por estar pendiente de la transmisión de medios opson pero yo digo que ganan con poner una cinta casi casi a una cuadra de distancia de tomo los hechos son inocultables la negligencia la ineptitud de las autoridades pues está es tan evidente imagínense este día fíjense ya es el quinto ataque armado este día son cinco ataques armados lo que se han cometido en este lunes van 13 personas levantadas van dos personas ejecutadas ejecutadas 13 van son dos lesionados dos lesionados de gravedad que también están luchando por su vida en un nosocomio de la localidad pues vaya situación no son 51 ejecutados a menos de que haya muerto alguno de los lesionados pero este hasta ahorita van 51 en este pues esta noche es 24 de junio en cajeme ya llegamos verdad a la cifra que nadie se lo creía iba a llegar verdad con 51 ejecutado así es así que pues ahí está pues se cerró el tráfico vehicular desde aquí desde la calle california y 6 de abril esta es la cinta de la vergüenza de la ineptitud de la negligencia de las autoridades por frenar la la ola de violencia la ola de criminalidad que sigue pues sigue creciendo enseñoreándose en cajeme verdad precisamente por la falta de una policía preventiva por falta de una policía municipal que realmente tenga el compromiso de vigilar prevenir y cumplir con el compromiso que se echaron sus jefes el pasado 16 de septiembre cuando dijeron que ellos iban a velar por la seguridad de los cajemenses pues ahí están miren de qué manera de qué manera están velando con este mes ya septiembre fue con 50 cerraron septiembre con 50 sus primeros 16 días y estamos en junio y ya son son ya llegamos fíjense nada más a doscientos un doscientos uno ejecutado durante dos mil diecinueve en poco menos de seis meses así está la situación verdad y pues ahí está otro ejecutado este día son dos ejecutados son dos baleados y una casa rafagueada tres levantados y pues así está la situación y no se puede tapar el sol con un dedo como ustedes mismos lo dicen verdad ustedes mismos lo dicen los hechos ocurrieron aquí en la calle 6 de abril 6 de abril y paraguay pero cerraron el paso verdad a los medios de comunicación allá en la campecha y 6 de abril y aquí en la campa aquí en la 6 de abril y california a una cuadra para evitar que nadie pues que nadie vaya a hacer que nadie sea testigo pues de la precisamente de la ineptitud verdad de la ineptitud de las autoridades pues qué situación tan la verdad tan no hay nombre para describirla es una negligencia horrible lo que está sucediendo aquí en cajeme verdad son 51 ejecutados en 24 días más lo que falta hay dos hombres baleados hoy hay dos personas que resultaron baleadas cada persona tiene como 5 o 6 balazos en sus cuerpos y se se debaten entre la vida y la muerte en unos socomios de la localidad de ahí que no desde no le decíamos nada malo a nadie pero su situación de salud es la situación de salud de ellos es grave así que ustedes como ciudadanos eligieron a su gobierno ustedes como ciudadanos eligieron estuvieron de acuerdo con los mandos policíacos usted tiene la voz verdad para alzar la para decirlo y sentir y sentir exteriorizar lo que se sienten como ciudadanos al ser testigos de cómo cajeme prácticamente está convertido en un campo de batalla verdad en una trinchera de muerte verdad gracias gracias a todos ustedes ahí ya llegó el vehículo del servicio médico forense para levantar al ejecutado número 51 lo que marca esto sin duda pues es es algo histórico para cajeme pero en las páginas negras de los de la historia de cajeme verdad porque 51 ejecutados en un mes nunca antes se tiene el registro nunca antes se tenía el registro de 51 muertos en 24 días fíjense nada más ya lo levantó ah va a entrar por el callejón parece ser que no no se acomodaron para que vean que ni las autoridades ni ellos saben cómo andan pero allá está en el callejón en el callejón paraguay entre que está ahí quintana entre el callejón 200 callejón 26 de abril ahí está la persona privada de la vida pero cerraron pues cerraron cerraron como una cuadra y media para con tal de que no llegaran no se acercaran los medios ahí no pero ni modo ni modo o sea éste así está la situación ni modo o sea ya con el solo hecho de saber que se cometió otro verdad que se cometió otro asesinato y que llegamos a 51 ejecutados en 24 días el vehículo oficial de ese mejor a otro lugar si no lo levantaría la mujer lo levantó tan rápido ya sabes que son rápidos ahora marcos joel quintana pues nosotros estamos transmitiendo en vivo verdad en este en este lugar de la calle 6 de abril y california una persona más que pierde la vida en esta ola incesante en esta hora ola irrespirable de violencia que se vive por todos los puntos los cuatro puntos cardinales de ciudad obregón medios opción como siempre informando y diciendo pues estamos hablando lo que otros callen los que otros callen nosotros no porque tenemos el compromiso de decir lo que está sucediendo tenemos el compromiso de señalar toda esta situación tan grave como la que se está viviendo en cajeme verdad nosotros seguimos seguimos pues transmitiendo vivo mande en donde ciudad está tirada ahí ok están reportando otro ataque armado fíjense nada más otro ataque armado chilpancingo y ciudad victoria si el pancingo y ciudad victoria hay otra persona y que fue atacada con proyectiles de arma de fuego pues nosotros ya nos vamos nos vamos nos vamos hacia aquel lugar porque esto pues ya ya aquí este estamos muy lejos y pues nos vamos hasta aquel lugar así que hay una persona pues que hay otra persona agredida pues otra persona agredida en allá allá en la calle chilpancingo y ciudad victoria en la colonia primero de mayo en la primero de mayo otro ataque armado hay una persona tirada en la vía pública lo que nos reportan y pues ahorita le vamos a dar la identidad de este vamos a aprovechar el viaje y ahorita averiguamos para que nos den los datos gracias gracias nos vamos hacia la primero de mayo donde hay otro ataque armado donde hay otra persona ya que podría estar también sin vida ojalá que no ojalá que no pero bueno vamos para allá ahorita nos conectamos de nuevo ahorita nos conectamos de nuevo vámonos marcos juez quintana despídete de tus seguidores en amigos y seguidores de medios option pues nos continuamos con la transmisión vamos a finalizar la transmisión para ir hacia el sur poniente de la ciudad lugar donde reportan a una persona sobre el sobre la calle probablemente pues otra persona ejecutada en un momento más le vamos a dar los detalles a nombre de todo el equipo de medios option enviamos cordiales saludos a todos y cada uno de ustedes por su nombre hasta aquí vamos a concluir esta transmisión